Muy buenas a todos, aquí seguimos con el let's play de Dark Souls y con Paquita, la no muerta elegida. ¡Vamos a matar a todo el mundo! Vamos a por el mierda del jefe este. Vamos a matar por a sus secuaces. ¡Wiii! 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 ¡A por culo! ¡Wiii! 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 ¡Vámonos corriendo! ¡Eso no lo contrario valiente! ¡Wiii! 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 ¡Wii! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡No! ¡No! ¡Hola, turdío! ¡Pero en la rodilla! ¡Olé! ¡Habéis estudiado! ¡Olé! ¡Pero me he muerto tres o cuatro veces! ¡Por la culpa de los precipicios! ¡Pero no por el jefe! ¡El jefe me empujó una vez! ¡Pero me he muerto tres o cuatro veces! ¡Pero dos o tres veces! ¡Porque yo he visto el tiro para delante y ha hecho ¡Fuu! ¡Al suelo! ¡Esta es gracioso! ¡Esta es bajando a las caras de ahí arriba! ¡Donde están los flecheros! ¡Allí, allí, allí! ¡Y se mata! ¡Estaba gracioso! ¡Hueso de pollo en vinagre! ¡Y esto! ¡Se gasta, ¿no? ¡Obviamente! ¡Vamos! Los jefes esto ya nunca parecen mal, ¿no? No, los jefes no parecen. Ahora, el distinto es de romper cosas a volteretas. Esto es que me da miedo romperlo, tío. A ver, no explotar. Si no defiendes fuego, no explotarán los barriles, ¿vale? ¿Y por qué ha aturdido tanto...? Un hacha. La arma contundente. Aturden, ¿no? Sí. ¿Por qué ha aturdido la rodilla, nada más? ¡Oh! ¡Salen cosas! ¡Oye! ¡No salen cosas! ¡Están detrás! ¡Qué distinto! ¡Vada un poquito porque rompe cosas, eh! Sí, sí, rompe las cosas. ¿Es gratis? Si... rompes cosas pegando con el hacha o con el alma equipa, pierdes durabilidad. Por eso lo hago robando. Y lo hace con... ... una voltereta. Y lo hace con... Camine. Si has conseguido alguien que llegue para allá, me pongo a hablar con el tonto este. No puede ser. Aquí no hay camino. ¡Nuestro colega! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te veas muy malo! ¡Bien de eso! ¡Yo soy Soler de Astora! Un adherente del Señor de la Sunlight. Ahora que estoy muerto, he llegado a esta gran tierra. El lugar de nacimiento del Señor Gwyn. Para buscar a mi propio hijo. ¿Tienes eso extraño? No deberías. No necesito esconder tu reacción. Lo entiendo todo el tiempo. ¡Me bur son! Se junta esto exa cuando tendo. ¡Ah! ¡Ah! Ya no te les da. Tengo una produceción. Me gustó tan pronto. Cominda mer 와, lo estableordu fin. En un país, seana de cajas ro Ganz. Siscalmente, ¿Esto és decir? ¿Cómo tristes? Podemos continuar uno también? ¿Esto para que sirve? Online Podemos hacer un invierno en una tierra extraña El flujo de tiempo es convolutivo Con los heros de los centros antiguos Pasando en y fuera La fabrica vaver y las relaciones Cambian y oscura No hay que decir de cuánto tiempo Sin embargo, tu mundo y mi mundo Seguire en contact Pero usamos esto Para sumar uno como espíritas Crossar las puertas entre los mundos Y engajar en co-operación Claro, no somos los únicos Engajar en esto Pero soy un guerrero de la luz Spot mi signatura de suministro Easily por su brillante aura Si te pierdas, te debes ser blind Sin embargo PACI 江할 Descobridos Cuatro Y VoIII Con mirar Visto No Pa Heather Si solo yo pudiera ser tan grueso incandescento. Oh, hola. Yo estaría detrás para mirar a la... ¿El dragón? ¿El dragón? ¡Echa el dragón! Cuñazo, tengo que tirar para atrás, ¿no? Ahí no tiene más camino. No, tira para atrás. Es que hay para allá. No, tira para atrás. ¿Está dando ahí? Para atrás. ¿Me arresto? Me mata, eh. ¿Quién va el fuego? Más o menos. Ah, mierda. Mierda. Uy, por la flecha. Esto lo he dicho que tiraba atrás. ¿Qué? No, no, no. ¿Para luego que era otra vez? ¿Qué camino es por ahí? Que ya he perdido la arma. ¿Dale otra vez la vuelta y ya está? No, ahí no voy a llegar otra vez a cogerla. ¿Ellos quiere... ¿Dónde quiere llegar yo? Aquí. Pues tiene que hacer otra vez el camino. Coño. Coño, yo tengo la arma a gastar. Mira que coñazo. Eh... Eh... Vale. No tengo nada para gastar. ¿Pero hace este caso? De hecho puede ser que mata Vale Si no me dice el mensaje Es como que me dice O vale, hoy es un millón de euros O vale Es el dragón Vamos Uy, se ha vuelto loco ¿Qué haces? Con la cara Bueno Tiene que girarte tu bioma más rápido Y darle Un tobecillo al botón Si espamea Es normal Vamos B, escudo Cuidado 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 Pincha Hago la Ahí Un arreglo Cuidado Cuidado Ahí está Cuidado 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 Que un Ok No hay Bicho en sí Que te ataque Aquí. Luego ya está. Ahí ya ni nada, ¿no? No, una vez que has cogido, después voy a dar la cogida. Es que lo ves, hay un cadavecillo ahí, ¿lo ves? Que es lo que estaba detrás de las cajas, o dentro de las cajas, no sé. Esto es que sería deshumanidad, ¿no? Sí. Es que están hablando ahí donde por culo. A mitad del camino... Hay dos... Dos cosas de esa para metérselos, ¿eh? Pues te mete. Corre rápido. Y más o menos que cuando llega ahí, más o menos el dragón te escuta el juego. No antes. Porque el dragón si le mete la boca a nada de fuego, creo que esos dos se mueren. No se tienen. ¿Puedes? No. Me pones. No se tienen. Ahora es... Cúrate a tope, coge lo verde y te eche a un lado. Lo verde me lo han puesto muy, muy atrás. Sí, porque también. Vale, creo que si no lo acercas mucho... Por otro lado hay que escapar. ¡Hija! ¡Hija! Hay una puerta, que es el camino. Cuidadito. Este atajillo, ¿no? Sí. El atajo nada más que para acá. Sí, sí, te lo pego en la pata. Ah, vale, ¿que se puede bajar? Sí. Ah, ya está hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Si quieres agachar la arma, puedes gastarla. Sí, porque tampoco, no ha matado nada. Realmente. Sí, además, te ahorra otra vez todo el camino. ¿Aquí dónde está el bus? ¿Y dónde está el bus? Que a veces que hace eso... Te vas pegado. Te mata. Por la cara. Qué guay. Vamos a ver, creo que es su... ¡Vida! No, pues sube una pila. Pues sube una, pues sube una pila. Es que no sé cuánto puede subir. Sí, sí, sí. Porque todo cuesta lo mismo en todos los niveles, ¿no? Sí. Va costando más, pero el más va... Sí, pero me refiero igual, que es lo mismo que darle aquí que aquí. Sí, exactamente. Eso. Bueno, como todavía no sé qué mierda de arma me gusta... A ver, ¿el aguante es para la estamina? Vale. Vale. Sí. ¿Qué peso? La barrita verde y el peso de aquí. Bueno, en general siempre me hacen falta aguante y vida, ¿no? Sí, siempre. Es que porque no sé qué mierda subirme. Es por eso. Ya, es que también depende de la arma y la fuerza, la destreza. Y la resistencia, creo, para la resistencia. ¿También es bueno subirla? Nunca he subido resistencia. Vale. No sé si es malo o bueno, ¿vale? Por eso pregunto. Y la destreza es... Vale. Para las armas. Sí, sí. Estas son las dos armas. Sí. Básicamente. Esto es para ser mago, ¿no? Y esto es para ser luminoso. Sí. Vale. Y el aprendizaje es para tener huecos. Para hacer magia. Que nos pone a rune al aprendizaje de abajo, pues. Sí. Aparte de todo te da defensa. Cada nivel que subas, cualquier estadística te da defensa. No sé si... ¿Ves? O es demasiado. Nunca es demasiado. A ver, tener barrita verde siempre mola, ¿vale? Y tener vida, pues siempre mola. No te vas a quedar con la barrita de vida. Sí, pero... Me ha gustado mucho subir fuerza, o yo qué sé. No, yo no creo. O sea, dice que ya tomo por culo, ¿no? Sí, normalmente va a tener que tener un mínimo de vitalidad y aguante. En el fondo. Yo espero montar tanto en... Sí, sí. Que me suba... Ya tomo por culo. A cabezazo. Es malo que también los de atrás han reflecido los que matar. Bueno. Sí, pero tú no los ves realmente ya. ¿La vida me ha subido realmente? Sí. No, no. Siempre sube. 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 Las dos barras suben. Sí. Las dos barras suben. Sí. Por aquí hay muerte. Sí. 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 Casi. Sí. 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 Se lo está ganando el tirarse el solo, ¿eh? Sí. Sí. Que si no me ha mucho... Tío, que como avanzas en cada golpe, ¿vale? Sí, sí, sí. Me podría caer yo también. Por aquí, por aquí. Ah, rata. Que la rata es un enem. Hostia. Es un rato. Ay. Uuuh. Ah. Joder. No. Vamos a ver. La mierda. Bueno, ¿y el veneno qué le hago? El veneno, pues, te va matando. Sí, pero... ¿Te gasta o algo? La varita... No... Amarilla esa de abajo. Ve que le falta un trocito. Sí. ¿Y que baja hasta entera? Cuando se baja entera, desaparece el veneno. ¿Se da cuenta irme a la hoguera? Pues casi. Pues ya está. Porque mira lo que te baja el veneno. Sí, sí, sí. Eso es el veneno, ¿eh? Después está el tóxico. Vale. Igual que los pokémons. Sí. Sí. Y acuérdate de ir curándote. De curarme, sí. Lo sé. Porque... De que te bebes el frasco hasta que te curas te pasas, no sé, una anilla, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. No sé si quieres entrar ni... Pues si te quedas ahí mucho y... Claro, que sí, que ya llegué. Por aquí. No, por la estrada no, por el hoyo. Ahí. Que también, si muero ahora no puedo coger nada. Sube eso y echa tu alma ahí. Sí. Digo. O sea que no me... Esperen que consentarme y ya se cura. Sí. Se cura todos los males. Pues ya está. Es lo malo de la rata. Que hay tres ratas ahí. Que da un poco el culo tremendo. Yo sé que estas entonces ya están con problemas. Creíamos que había una. Entre cuatro. No lo has contado. No lo has contado. Tres han acercado. Si hay otra más escondida más al fondo puede. Y de... Y donde está el dragón? Debajo? No hay un puente y una puertecita? Sí. Pues ahí hay una hoguera. Que nada más que se puede entrar por ahí. De hecho hay un ataje que es entrando por otro. Está bien. No. Uy. 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 Puta. Ah. Cabrón. Eh. No me has pegado. ¿Qué? Uy. Algo el bicho. Anda ya. Lo he chuteado. Ahora. Y cáete de coño. Me saca el pin ahí de puta. Ah. Y se lleva el objeto consigo. Puñal. Le den ahí a toda su familia. Vale. Y arriba tú ya está el dragón. Que ahí está la sombra. Y se ve ahí un poco... Uy. Uy. Viene la prata. Las cosas que aunque te cubra te pegan al veneno. Oye. Espera un poquito. Sí, sí. Que ese veneno... Bueno. El problema ha sido antes que ha sido las tres la vez. Ole. Ole. Veis ya. De una en una ya es mejor la cosa. Y cuidado por si viene... Y es que había otra más. Ahí. Un día. Una. Y la puta rata. Que el veneno... Aquí el veneno... Cuanto más resistente el veneno eres... Más larga la barra. Mmm. Vale. Pero más tarde en bajar. Después. Es un veneno raro. En el dos lo corrigen. Pues es que no se da cuenta macho. Es resistente. Hombre. Es resistente. Muy resistente. ¿Sabes? No. 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 Hay muchos camionos que ponen bueno. Jo****. Jo****. Vale. Es el malo. Jo****. Uy. Y viene tu colega. No veo. Jo****. Lo de co****. Vale. No se hasta donde llega, vale. Uff. Y creo que baja, baja. Que coño fe, macho Hay alguien ahí Parece que el otro no ha venido Porque estaba después A ver que no viene ¿Por qué es ahí? A ver, ¿por dónde subió? Ahí atrás tú ya, ¿dónde está en la 1? Cintos pantalones Cintos pantalones Que cinto es, en verdad, es medio taparrago Ah, mira, la cubierta Mira, ya ha hecho ataque clítico Y te ha salvado ¿Qué es más ahora? El morro no creo Mira Porque tiene un arma, mira Para revestir También puede esquivar Mierda Uy Y no entra, ¿no? Creo que venía uno de detrás Bueno ¿Qué es el cubano que hay ahí? Bueno, pues no puedo explorar esa parte Está ahí el jabalí Eso es lo que se ha quitado Eso se ha quitado un huevo Lo hay que ver Lo voy a ver Lo ven Hay para hacerle contra-ataque No te tienen que cubrir No sabes los críticos a esto No te tienes que estar cubriendo Creo que no salen si te estás cubriendo Y le da... Algo tontero Eh Uy Uy Uno muerto esto de mierda Estos son muertos Ahí te he esperado Estás cubriéndome ahí Ahí está ¡Va por culo! Y eso no se da nada Oh, que llave misteriosa No sé para qué Hombre, abrir una puerta, ¿vale? Pero no sé qué puerta Según vaya... Encontrando cosas Un objeto ahí Vamos a la escalera, a ver La escalera... La escalera... ¡Oxidada! Tiene amiguitos Ahí está Ahí está Si vas con cuidadito llega Si caer no se mata, ¿no? Creo que no Se quita la vida bastante, supongo Sí, pero yo creo que la caída tampoco es... Está flotando en verdad, pero... Y después creo que el mando que tenemos de play Rota un poco para los lados Sí El Jotty Mira, estoy dejándole el resto y mira cómo va ¡Uy! Un poco raro Vale Ahí está Eh... No habrá ninguna parte del juego que tenga aquí por algo que se tenga aquí medio corriendo para que te diga a alguien o algo, ¿no? Es más grande Vale Es que con este mando... No... Tan chiquitito en sí... Es un puente, Gisego Es un puente, ¿sabes? Que... Que tú ves que el puente... Vale, sí Que te da por lo menos holgura Sí No hay barandilla, pero un puente Pecho es más grande que el de Tau Vale Yo quiero el más grande Vamos a ver, pero vaya Está bien ¡La luz! No hay barandilla ¿Qué coño estoy? Ah, mira, ¿ya dónde está el jabalí? Está la parte de... Sí, míralo Sí, arriba Sí, arriba ¿Eso qué es? Un enemigo nuevo Por culo Se tiene miedo y me voy Coño, qué tanto los enemigos han to' roto Vamos a mirar colega Este es el de siempre Ehh, que le ha dejado con un toque No, 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 mira ¿Te lo llevas? Tengo un narito Vamos a ver Ahí está, mirando por la esquina Ahí hay uno Y ahí hay otro El de allí parece nuevo Es el nuevo Para ti es nuevo Ese es el de siempre Lo que pasa es que está ahí Ehh, que ha venido el otro Mierda Bueno, ya Pues se pone una pose rara Te hace contraataque Te lo digo yo Ya para que lo muera Vale, más o menos que... Es rara La pose Aunque este no se si lo hace Tampoco es tan... No, hace más daño Y... Pero vaya de lejos Es la utilización de estos bichos Si, pero el escudo es el escudo ¿Sabes? El escudo te reduce el daño 100% del físico Y... Tú puedes estar ahí tan tranquilo con tu escudo Y no pasa nada La cabecilla, la cabecilla Se llega ahí Creo que sería por el otro camino Donde has visto un bicho de esto y te has girado Vale El bicho era ese mismo bicho Que este no era, no? Eh, mira ese ¿Era ese mismo bicho? Y es este el que te hace cosas raras ¿Pero este mismo bicho El que me he acojonado era otro? Creo que era este Ah, pero tampoco fue tanto Estos son los que haces hijo de puta, ¿vale? Vale Tiene el escudo pequeño de mierda ¡Vamos! ¡Ah, puta! ¡Hijo de puta! ¡Sentura! ¡Vamos! 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 Se va... ¡Mare! Es, es aposé, es aposé ¡Uy! ¡Uy! ¡Hace gilipollas! Te has regalado el golpe, ¿vale? Vendo Porque te hace Lo que tú le haces a los enemigos, el contraataque ¿Por aquí era? No lo sé Puede ser Sí ¿Y puede traer algo? Creo que no Un bicho o algo Creo que no Escudo Escudo, caballero Escudo ¿Qué asco? Pues tampoco es tan bueno, ¿eh? No, si va a ser el escudo este de mierda que tiene al principio mejor Joder Por ahí por donde ha venido Por aquí donde he hecho las cabechinas Sí Yo sé cómo coño me ha visto el caballero ese Yo vi la gente ir por la cara O sea, estamos por culo ¿Todo por el puente? ¿Todo por el camino ahora? Ah, vale, sí Allí es donde estaba el jabalí ¿Dónde la reja? Sí No se abre, ¿no? Sí ¿Hola? Ahí está la palanquita Ah, bueno, ¿pero tengo que abrirla yo? Sí Ah, vale, vale Por culo, la de esta ¿Este es el jabón que está? ¡Tía! Que se ha cerrado la barandilla La verga, que diga Que se va rápido No la cierra Que no lo he visto, coño Sí, sí, sí No lo he visto, coño Sí, sí, sí No lo he visto, coño No lo he visto, coño No lo he visto, cabronazo No lo he visto Llave El Zotan ¿Puedo girar el jabón y viene para acá? Mmm, creo que si no te acercas mucho, no Bueno, puedo ponerla abierta por si viene a hacer y ataje Sí, va por otro lado del bacán Llega ¿Qué hago esto? ¡A la barda! Vamos a probarla Arma nueva ¿Tú creo que el jabón y el tibieto? Sí, si no te ve... Tibieto, vale Tienes miedo El bicho Puestrala a la barda Ahí Hace menos daño porque te falta fuerza Nos da... Tres de fuerza Bueno, he parado en mano aproximadamente De 1,5 menos de fuerza Requerido No, me refiero que vamos aproximadamente Vamos a hacer lo mismo Eso que yo quería probar Vamos a probar el arma A lo mejor otro hace un ataque en sí embarrido Y esté un pulso o algo así, ¿sabes? No sé, puede que me guste, no sé Tengo que tres puntos de fuerza cuando pueda Por ejemplo Y las pruebas y... Probaré Ya tiene objetivo No ponerme el hacha... Arriba, estaba arriba de... De la la barda Es lo mismo Una está más gasta que otra Ya tiene el camino ese Mira los bichitos que te esperan ¡No! Mierda de los... De esto Para acá anda Aquí que no venga el jabalí ¡Ole! ¡A por culo! ¡Uy! Un toque A mí eso debe venir por detrás Y hacerle pu-pu-pum Me ha gustado mucho ¡Está guapo, te chulo! ¿Dentro no hay algo? Un bicho Joder ¡Tía! ¡Uy! ¡No! ¡No! Bueno, tampoco te quite tanto Pero... ¡Joder! ¡Hombre! ¡Que si el enemigo! ¡Si tú sabes hacerlo, el enemigo también se va a hacerlo ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Hombre! Con las vistas que esta que tiene ¡Va acá! ¡Hostia, a gente va a estar chocando! ¡Uy! ¡What! No sé muy bien que ha pasado ahí ¡Ah! Mierda el culo que lleva La mariquita ¡Ahí, salto ahí! ¡Yee! ¡Un toque! ¡Uy! ¡Va acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vale! ¡Ya para acá, asqueroso! ¡Cabrón! ¡Mira que está a puntito! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ahora con jugante mía! ¡Uy! ¡Tiene un frasco! ¡No lo sé! Y me... Es mí que me da miedo el del frente ¿Vale? Es mí que me da miedo Porque no sé lo que hace ¡Vale! ¡Mmm! ¡Como ha avanzado mucho! Te lo va a hacer... Te carga ese de enfrente ¿Vale? Sí, sí Este sí porque es fácil Si te toca... A ver si te sueltas ¡Vale! ¡No! ¡Vale! 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 Básicamente, te voy a decir, a la izquierda del bicho hay un ascenso, que es por más o menos ahí, por entre las columnas, así que te va a ver, porque el bicho te ve, la cosa es esquivarlo y meterte, por la izquierda, por el camino a la izquierda, no, a la izquierda no, ahí quiere ser, ahí, eso, sí. A ver si te mata, es que te mata, eh, te ha subido el bordillo, si te ha subido el bordillo, te tira, te mata, aquí no hay paredes, aquí es cada uno, está buscando yo darle la palanquita o algo, o el botón, lo que sea. El ascenso es una... para el dos, ¿vale? Toma. Oh, está desde el inicio, ¿no? Claro. ¿El atajillo? Ahora para abajo, para... Para lo que era, sí. No, es que tiene dos ascensores. Ah, vale. Este es real, voy a ir al ascenso. Ahí está, a ver. Bueno, 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 yo creo que ha durado la aventura de Paki este capítulo, ¿no? Sí. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Sí, se movió solo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.